La ciencia señala que no se puede predecir sismos, pero la posibilidad de que un terremoto ocurra en Perú es factible. Por eso, el Instituto Nacional de Defensa Civil orientó a personas con distintos tipos de discapacidad para que sepan cómo actuar ante un posible desastre. A través de la oficina de OMAPED se ha convocado a las personas con discapacidad de diferente tipo y han respondido a la convocatoria. Han venido familiares y están muy interesados y muy preocupados sobre su condición en el hipotético de un terremoto, porque ellos se preocupan mucho por el tema de la transitabilidad. Algunos requisitos de arquitectura que no se están contemplando en ciertas instancias o en ciertos lugares específicos en el distrito. En los proyectos nuevos, en los proyectos nuevos ya aprobados por la municipalidad, se contempla obligatoriamente la instalación de rampas, con cierta pendiente, cierto ancho, cierta distancia. En algunos casos, por ejemplo, en la misma municipalidad, como ustedes habrán visto, el ingreso se ha condicionado a la rampa para personas con discapacidad. En este evento realizado en el auditorio de la Municipalidad de Independencia, se discutió además sobre las dificultades con las que lidian todos los días las personas discapacitadas físicamente. Las personas con discapacidad somos los, pongamos entre comillas, ignorados, ¿no?, para la sociedad. Y es bueno de que estudien no solamente acá, sino a nivel nacional, porque en un desastre estamos aptos a todos. Tú sabes que a veces uno dice que está preparado, pero cuando ya verdaderamente es el sismo así, todos salen corriendo y como dice aquí, estamos nosotros delante de las sierras, cada vez por ellos pasan por encima, es decir, que no les interesa salvar su vida. Son angostas, los espacios son angostos y a veces también nosotros, la municipalidad, la parte de allá, donde ahora lo han visto que estaba abierto, ese es para cerrado. La otra vez hicimos un simulacro, salimos todos delante, pero estaba cerrado, teníamos que darnos la vuelta por acá, entonces yo dije, me estoy dando la vuelta por acá, me cae esto encima en la B y, qué clase de, digamos, debe ser uno, como dijo que ahorita debe estar siempre, no solamente porque van a hacer el simulacro a que abrilo. Y cuando ya no hay simulacro, lo cierran. Si bien es cierto que Defensa Civil es tarea de todos, por lo que también no debemos olvidarnos de las personas quienes necesitan de ayuda para movilizarse y respetar sus espacios para la evacuación correspondiente de registrarse de emergencia alguna.